Hola, un saludo para ustedes, comunidad sorda. Hola, bien, ahora queremos contarles sobre la licencia de conducción. ¿Qué ha pasado con este tema? ¿Fenascol por qué ha guardado silencio? Bueno, queremos aclarar la información. Recuerdan que el 26 de marzo tuvimos esta manifestación, este plantón. En abril efectivamente tuvimos una reunión, allí se divulgó el último video. ¿Y qué ha pasado desde la fecha hasta ahora? Son casi tres meses de silencio. ¿Fenascol contará qué ha pasado? ¿Por qué tanto silencio? Es cierto. La situación es la siguiente. Al finalizar esa reunión, llegamos a unos compromisos. ¿Fenascol se encargaría de enviar un listado con la licencia de conducción? Nosotros desde ¿Fenascol elegimos no enviar las 800 licencias que habíamos obtenido y que ustedes nos habían hecho entregar, sino que enviamos 100 licencias. Desde allí harían el análisis respectivo. También, Fenascol ha enviado a los diferentes directivos la solicitud de un agendamiento. Recuerdan que el compromiso era el siguiente, que nos reuniríamos entre un equipo de abogados para continuar haciendo esa revisión de ese decreto provisional. Ese fue el segundo compromiso. El primero efectivamente se envió al estado. El segundo fue hacer la solicitud de esa reunión, pero no se obtuvo respuesta. Así que nuevamente enviamos un correo para obtener alguna respuesta y saber qué había pasado. Necesitábamos reunirnos de manera urgente y obtener información también sobre los estudios que se estaban realizando con las universidades y cómo era este proceso. Tampoco obtuvimos respuesta. Así que enviamos un tercer correo y no obtuvimos respuesta. Lo que nosotros creemos es que posiblemente por la situación actual que vive Colombia en el orden social y demás, por la problemática de las manifestaciones, es posible, creemos, que por eso se haya dejado de lado estos temas. Es algo que no sabemos con seguridad. Hemos enviado tres correos y no hemos obtenido respuesta. El doctor Jairo Klopatovsky, él es el alto consejero presidencial para la participación de las personas con discapacidad, envió un correo directamente y le respondieron de manera inmediata. Es por eso que el 12 de julio ya teníamos la reunión y estábamos muy a la espera emocionados de tener la reunión. Y nos avisaron un día anterior que se cancelaba. Y esto porque allí desde transporte y demás surgió una problemática. Así que desde el viceministerio de transporte se decidió y se dio prioridad a ese tema y no al tema que se tenía trazado con Fenasco. No se delegó a otra persona, sino que desde el viceministerio se necesitaba una participación allí. Entonces, hasta la fecha, lo que nos solicitaron es un aplazamiento y se dará respuesta en julio. Ya el alto consejero solicitó nuevamente la fecha, pero estamos a la espera. No sabemos cuándo sería una próxima reunión. Sí, adicional a lo que cuentas es que Fenasco ya se ha comprometido, ha cumplido con los compromisos y con la ayuda también del doctor Jairo Klopatovsky. En cuanto a estos estudios que se iban a llevar a cabo con las universidades, en esta mesa que se creó, lo que solicitamos fue que personas sordas estuvieran en este espacio. Y ya nos comprometimos también a hacer esta revisión del decreto con este anexo técnico en el que se solicita que las personas deben tener esos apoyos auditivos. Entonces, se deben reunir entre abogados y demás. Ese fue el compromiso y se ha postergado. Nosotros como Fenasco ya hemos estado pendientes, hemos cumplido nuestros compromisos. También el grupo de WhatsApp del Comité Logístico del Paro hemos recibido las diferentes preguntas, consultas o por las redes sociales y demás, algunos comentarios de que estamos muy pasivos, pero nosotros ya nos hemos comprometido. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer si el ministerio no responde? Es cierto, muchas personas sordas nos han preguntado, han enviado también las consultas al comité. Dicen, si Fenascoer Posterga y el ministerio Posterga, entonces nosotros como comunidad sorda estamos dispuestos a volver a manifestarnos. Bueno, pensaríamos que es decisión de ustedes. Pueden dejarnos allí sus comentarios a través de texto, a través de video, como lo prefieran y poder realizar una segunda marcha frente al Ministerio de Transporte. Es algo que podríamos hacer. Ojalá que ustedes vayan con sus vehículos, sean motos o carros a nivel departamental y a nivel ciudad. Esto como estrategia también que nos puede funcionar y recibiendo el apoyo a nivel nacional, claro que sí. Entonces, todavía no tenemos una fecha, tenemos que realizar un segundo video después de revisar estos comentarios que tengamos. Si efectivamente tenemos una próxima reunión, vamos a ver qué ha pasado y cuál es la respuesta. Si no es favorable y no se llegan a algunos acuerdos, entonces Fenascoer no se opone, están en todo su derecho de realizar esta manifestación. Totalmente de acuerdo contigo. Ojalá que todos ustedes compartan esta información y nos apoyen. Realmente desde Fenascoer estamos trabajando para obtener este logro que es la licencia de conducción para las personas sordas. Esta era la información. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.